Me da esta arena, ya arreglándose Por esto esta en el baño Y pues yo acá en la cocinada Siendo unos panqueques Ahorita esta la la van con los dientes ¡Wow! ¿Me estaba pendiente? ¿Me ocurre? ¿Me estaba pendiente? ¿Me ocurre? Ok, ya ven que el tiempo se pasa volando Volando, chico Ya está apacheando la ley ¿Cuál es que cambia? ¿Ya fíjate? Ya que ya cuando esté listo Ya este... ¡Uy! ¡Santo río! ¡Treshi, huevona! ¿Ahora no te quieres mover? Mira, qué floja Es una floja A las 6.15 Tenemos que estar allá En la salida Esperándolo a todos, chicas Juanito está desayunando Y ya está muy guapo Y ya está muy guapo Que por cierto Ahorita lo van a ver Ahorita lo van a ver Ni un vasito de leche Ni un vasito de jugo Ni siquiera una servilleta Para su hijo Se nota la diferencia Ajá Bájale más Ajá Pero baja cuál luz Está oscuro Son las 6.8 minutos Y ya está oscuro Bueno, aquí está Juanito Ya desayunando Y miren Todo de pantalón A la de patria A ver A ver A ver A ver A ver A ver Oiga, espérame De este lado Porque de él Ahí Oh my god Su primer día de clase Deja la dechi Su primer día Ya 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 pues Ya dice que sí Ya Y acá está la dechi Y por qué siempre Tendré que jalar A dechi Del pelo Tienes que volver A tu lavar Primero día Desayunado Y luego Te hayas lavado Los días Ahora va Mi amor Ya nos vamos Vamos a esperar Al autobús ¿Va a venir? Ajá Va a venir acá Como es la primera vez Pues no sabemos A qué horas Más o menos Fijo va a pasar Ya son las 6.20 Ajá Y Brenda Pues todavía Se está arreglando Acá Pues tú aquí Estabas así A las 6 y media Pues ya Acá Ya mero Así como apura Juanito a vestirse También debería De apurar A la princesa Vamos que ya Juanito Su primer día No ha dicho No ha dicho No ha Ah Había traído A la dechi No Sí Híjole ¿Me esperas? Para acargar a la dechi O No mejor ahorita no Ahí después la saco Ahí después la saco Un muchacho Está embarazada La escuela Anda levantado Ahí El 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 También Miren Ya no se ve Ay me asustó Ay me asustó Un perro Jajaja Ay perro El Me asustó El mendigo Perro Me asustó El mendigo Perro Corre Corre Ahí va Chicos no se ve muy bien Porque pues todavía no sale La claridad La claridad Ya medio Medio empieza a salir Ya la claridad Ya la claridad Bueno está claro Miren Parito muy apenas se mira Aquí va a pasar la autobús No chévenlo me vio así No No te vio ya que regreses de la escuela Te va a mirar Miren acá está el perro Miren Como está Negro no se ve No muerde No no muerde Pero a mí me da miedo estos perros Estos perros cabezones Ya se va Brenda Apenas se va Brenda Miren Allá va el perro porro Ya se ve más claro Ya se está poniendo más clarito La mañana Pues aquí seguimos todavía Aquí seguimos ¿Qué hora es? 6.36 Aquí seguimos chicas Ya se ve más clarito Ahora sí Brenda se acaba de ir ahorita Entra a las 7.20 En la escuela En la entrada es a las 7.20 No me acuerdo No me acuerdo Desde que voy al lunch Van a ver muchos niños Muchachos Muchachos Ya no son niños Muchachos Son puros grandes Eso Ahora sí se ve claro Mira Ahora sí se ve clarito Cómo va Juanito Ahí está La de hecho La de hecho Ahí está La clásica mujer Que presume a los hijos En redes Pero en la vida real Ni los pela Voy a desayunar Con un rincotecito Miren Luego la mexicana Con aguacate Y una tortillita Porque lo voy a acertar Se me toco más Es que lo voy a hacer Ahí está Ahí está el taquito Y Vean Vean chicas Y ahí es un taquito Aquí como un burrito Que se me tocó más así Con una tortillita Miren Está calientito Y un burrito ¿Qué les iba a decir chicas bellas? Que no les he platicado Por cierto No les he platicado Algo familia Que ese día El primer día Que Este Que fue Juanito En la escuela El miércoles Estuvimos esperando Ahí el autobús Y resalta Y resulta Que Que no pasó Que no pasó Me hablaron Para decirme Que iban a resolverme El problema Que porque Estaba la dirección De allá De la otra De la otra Donde vivíamos antes En los departamentos Y me hablaron Y bueno Pues tuve que ir a dejarlo Ese día Y lo recogí también El miércoles El jueves Otra vez Hablaron A no hable A no hable Y resalta Y resulta Que Creo que Para este lado Es más difícil Que vayan a recoger A Juanito Este No hay niños Para este lado De esa escuela Bueno De niños especiales Que no hay para este lado Nada más es Juanito El que está de este lado Y está un poquito Retiradito Para el pueblo Unos Unos Siete minutos Más o menos Si está retiradito Este Y entran a las 7.20 Está ahí Si a las 7.20 Entra Juanito Y tenían que estar En la parada Del autobús A las 6.20 Quiere decir Que iba a permitir Que su hijo Estuviera Una hora de camino Que poca Mari Y pues No me han resuelto Nada de eso Y pues Lo voy a estar llevando Yo Lo voy a estar recogiendo Bueno Ahorita Brenda Se lo lleva Y yo lo voy a recoger Lo voy y lo recojo A las 2.40 A las 2.40 Salen antes De que salgan Todos los demás Salen los primero ellos Y pues Ahorita Brenda Se lo lleva En la mañana Y yo lo recojo Y pues no me han resuelto Nada del autobús Si no se puede Está bien Como quiera Pues yo podría recogerlo Pudiera dejarlo Brenda No va a estar Mucho tiempo En esa escuela Creo que nomás Tres semanas Le dijeron Porque se va A otra escuela Chicas También Aparte de eso Ella también Se va a ir a otra escuela Donde va A adelantar Sus estudios Va a adelantar Sus estudios A ver qué resolvían Yo creo que si vienen Tienen que venir más temprano Yo creo que si Es muy temprano A las 6 Pues ya se me hace Muy temprano Mejor lo voy a estar llevando yo Mejor lo voy a estar llevando yo Y más Es lo que pues está pasando Si yo Tengo Dos Aguacates Y agarro Uno Aquí está Mira ya lo agarré Siéntelo Aquí está el aguacate Aquí está Agarro Uno Y lo hago Cuántos Aguacates Me quedan Cuatro No estás Pe**o